...ha superado ampliamente las expectativas y si bien todas las campañas de la Unión Vecinal a nuestro entender fueron muy exitosas, la verdad que en esta primera etapa ha sido demostrable que la sociedad marcojuarense es muy colaboradora, es muy ayuda en todo lo que pueda y la verdad que bueno, eso nos gratifica enormemente. Bueno, ¿qué falta por recorrer? ¿Cuándo lo van a hacer? Bueno, la segunda etapa de esta campaña sería el sábado 13 de junio, recorreríamos todo el barrio norte de la ciudad de Marcos Juárez desde la calle Bolivia a Brasil y desde Juan B. Justo a San Juan. Bueno, esto lo van a hacer como lo hacen siempre, casa por casa. Primero se van a repartir los volantes y después de ese sábado salimos, desayunamos todos juntos acá como es costumbre y a las 9 de la mañana comenzamos el recorrido de la campaña hasta finalizar. ¿Tiene la gente las cosas preparadas? ¿Ya está como esperándolos? Sí, esta campaña nos sorprendió porque hacía mucho frío el sábado y hasta invitaban a las personas que estaban recorriendo a tomar café o algo caliente adentro de las casas. Fue impresionante el recibimiento que tuvimos con la gente esta campaña. Ya nos tienen todo preparado, sí. Bueno, y recordamos, ya siempre vale la pena hacerlo, Claudio, que esto ya está predestinado a instituciones de bien público que necesiten este respaldo. Sí, las instituciones que van a ser beneficiadas es Guardería Infantil y JITUS, el Hogar de Niños del Corazón, el Ropero Comunitario, la Capilla del Panal, la Capilla de Villa Argentina, la Capilla de la Merced y el Centro de Apoyo de Villa Argentina y el SECAL. O sea, siempre hacemos una distribución en forma uniforme de ropa y alimento no perecedero de manera tal que las instituciones puedan aprovecharlo de la mejor manera posible. Bueno, o sea que en realidad todo el equipo del partido está siempre listo para esto, es decir, con vehículos, la gente del partido, no importa la función que tenga, la gente está dispuesta a colaborar y a participar. La verdad que sí, y lo vemos año tras año. Este movimiento fue de casi más de 120 personas, entre vehículos, salen dos, uno de cada lado de las veredas, de manera tal que, bueno, se puede hacer en el menor tiempo posible, aún así nos ha llevado en el égido que marcamos, de mañana y de tarde, se hizo el sábado por la mañana y se hizo el sábado por la tarde. Así que, bueno, vuelvo a reiterar que el 13 vamos a estar nuevamente con la segunda etapa. Esperemos encontrar nuevamente la misma respuesta y agradecerle a la gente el sentido de solidaridad que tiene con aquellos que menos pueden. La última pregunta. Me decías que están cotidianamente aquí trabajando en el partido. ¿Cualquier persona del lugar que hayan pasado, que no haya podido entregar porque no estaba, puede venir al partido, los puede llamar por teléfono? Por supuesto. En los volantes está el número de teléfono de la Unión Vecinal. Incluso después de la campaña, en el día de ayer y de hoy, hemos estado recibiendo ropa todavía en el local. Sin ninguna duda que se pueden acercar esta semana de 9 a 12 de la mañana y de 2 a 6 de la tarde, porque vamos a estar a la mañana y a la tarde. ¡Gracias!